hemos estado hablando por el grupo de telegram si usted es parte de ese grupo de la comunidad ya usted sabe más o menos lo que hemos visto, ha visto la foto pero hemos estado hablando de la gente que le está poniendo gas a lo de Hatsumira instalaciones de sistema de gas ya sea GLP que es el gas como que dice normal el que se usa para cocinar, el GLP o el gas natural entonces ahí tenemos un pequeñito debate la mayoría estamos de acuerdo en que por lo menos los que estamos en el grupo entendemos que no es necesario como a este carrito ponerle un sistema de gas principalmente meterle eso de gas natural porque el tanque es muy 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 pesado entonces el carro es pequeño, eso le quitaría fuerza, tener ese peso siempre ahí atrás aparte del espacio que tú pierdes, del baúl que te lo quita prácticamente entero el poquito espacio que tenemos ahí de baúl también, o sea en cuanto a la potencia del carro ustedes saben que este motor es pequeñito y lo que tiene son 48, 49 caballos de fuerza porque son a nivel de CC son 659 CC yo creo, 660 CC es lo que se redondea entonces imagínense ustedes con ese tanque de gas que pesa muchísimo con el aire encendido que también es un consumo adicional porque tiene que prender el compresor y consume más por eso hay un consumo más de combustible y aparte de eso que tú tengas pasajeros montados en el carro específicamente ya sea para uso personal pero lo que lo están haciendo yo entiendo que es más para para sacarle dinero en las aplicaciones dígase Uber, Diddy, Driver lo que sea que usted trabaje o taxi que tú lo hagas por fuera entonces imagínate tú con ese tanque de gas que es súper pesado encima de eso tú le montes que se yo un par de bultos o par de gente llenita como yo he montado quizá tres gente que se monte uno adelante y dos atrás o tres gente el punto es que el carro va más forzado aparte de eso los amortiguadores van más forzados o sea el carro en general nosotros, o sea yo no lo veo como tan ideal pero si hay alguien que ya tenga ese sistema que lo haya hecho y que esté viendo este video y se quiere unir a la comunidad de Telegram de nosotros al grupo el link está aquí en la descripción del video dice así el grupo de Telegram además tienes que darle click y te manda directo al grupo para que tú te una entonces para que se una y quizá no hablo un poquito más nosotros o sea como que quizá se puede compartir fotos o compartirnos su experiencia en cuanto a consumo mira yo le he hecho tantos galones o tal cantidad de dinero y me da tanta cantidad de kilómetros porque hay personas ahí que bueno Edgar no ha dado información de un pana que lo hizo y le comentaba que con 400 pesos de gas natural el carro le rinde 230 kilómetros aproximadamente en gas natural o sea que eso está está súper bien porque estamos hablando de que con 500 bueno con 800 pesos vamos a redondearlo a 1000 pesos para poner un poquito más de dinero estamos corriendo 500 kilómetros más o menos casi 500 kilómetros si le ponemos los 1000 pesos que hay 200 pesos más de gas estamos recorriendo 500 kilómetros ya para que ustedes entiendan un poquito mi cálculo yo en gasolina gasolina obvio porque el carro yo no le puedo tener gas ni nada de eso con 1500 pesos yo ruedo 400 y pico de kilómetros normalmente obvio yo le estoy poniendo un poquito o sea hay 500 pesos adicionales para recorrer quizá cerca de la misma cantidad de kilómetros pero yo estoy más tranquilo porque yo sé que el carro está en el combustible que viene o sea y no le tengo ese peso que tiene atrás no le estoy haciendo tanto desgaste o sea como que el carro está lo más como viene de fábrica posible por eso que decimos en el grupo algunos como que ya el carro es súper económico o sea de verdad el carro es súper 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 económico como que ponerle gas nosotros no lo vemos tan necesario pero de nuevo ese carro usted lo compró con su dinero nadie se lo va a pagar usted sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo usted anda atrás de su cuarto dele para allá pero si usted puede compartir con nosotros en los comentarios no tiene que unirse al grupo de telegram quizá compartir información o mirar en cuanto a precio esto es lo que cuesta la instalación esto es más o menos lo que me rinde para uno tener la información y para que quizá se pueda compartir más por si hay personas interesadas en poner ese sistema también asumir a las personas que tengan el mira pues puedan conocer la información y también puedan quizá hacerlo para para ellos mismos entonces nada mi gente yo se lo voy a dejar hasta aquí no